Música Todavía hay tiempo para que lleguen, imagínense que honor estar con el negrito Navarro, con sus hijos, los traumas, con superastro, con solar, con grandes compañeros, la verdad es una super función de lucha libre para los verdaderos conocedores, aquí los esperamos Bienvenidos, obviamente en el grado, con el profesor, el santo, los traumas, solar, superastro, grupo de leyendas, todos sus órdenes, todavía no inicia la convivencia, están a tiempo de llegar Pues ahí tenemos